Fernando Pucheta Sánchez acudió ante el Consejo Municipal Electoral a solicitar su registro como candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza. Pucheta Sánchez, acompañado por militantes y simpatizantes de dichos partidos, declaró que se mostrará respetuoso de las instituciones, así como que confía en su equipo de trabajo para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Aquí no son concursos de egos, aquí son concursos para llevar a mujeres, para llevar a hombres que logren darle un resultado a la sociedad y satisfacer las necesidades que no vamos a hablar de qué tiempo, pero que ellos tienen. Obviamente poner todo en equipo de nuestra parte para lograr mejores cosas para la gente. No, 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 pero ¿para qué me preocupa ahorita? Ya llegará el día 14 y ya lo dije, a la razón que me ponga en brinco. El presidente del Consejo Municipal Electoral, Gustavo Osuna Lizárraga, mencionó que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa se encargará de validar la solicitud de candidatura a más tardar el día 20 de abril. Además, señaló que las campañas electorales darán inicio el próximo 14 de mayo y que los candidatos contarán con 45 días para convencer a la ciudadanía de elegirlos mediante el voto. Pucheta Sánchez estuvo acompañado por las candidatas a diputadas locales y federales del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Partido Nueva Alianza. Con imágenes y edición de Carlos Castillo.